No, sí, 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 Ñero, vea, dos lucas para toda la semana. Tome y guarde ahí los almuerzos. Sí, 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 sí. No, Chuchito, Ñero, ¿qué pasa? Ilumíneme. Hola, mi amor. Uy, menos mal que lo consigo. Lo he estado buscando por todo el barrio. Lo que me falta ahora. Ya vienes a Piroa, Ñero. Imagínense que mi papá está con una cansonería llamándome que quiere conocer al futuro yerno, así que vamos, acompáñenme. Uy, mamacita, la verdad es que tengo hambre. Pero si usted me gasta el almuerzo, yo voy. Vamos, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo que no, Ñero? Si el problema es mío, también es suyo. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. No, pero qué, mamacita, ya llevamos media hora caminando. ¿Ya vamos a llegar o no? Amor, cálmese, que falta cruzar esa montaña y llegamos. Uy, pero es que su papá, ¿quién es o qué? ¿En qué traje a su papá? Mi papá manda harinas. ¿Harinas? Sí. De trigo, ¿verdad? Sí o no, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero, ¿y zajo? ¿Sólo qué, dinero? Ey, Kyo, muchachos, mándenlo de las motos, que nos llegó visita, pues. Hágale, hágale, por lo que estamos saliendo para allá. Bueno, muchachos, vamos, ¿qué trabajo por hacer? Hacienda japonés. Como les decía, yo necesito que mi producto se distribuya súper bien. Eso es lo importante. ¿Ustedes qué ruta manejan o qué? Mis panas, yo tengo la ruta fija. Sí. México, Panamá. Ajá. ¿Qué otras rutas necesitan? Yo sé, yo sé qué ruta. Yo tengo la ruta americana, papá, pero aquí vamos a hablar de un porcentaje. ¿Qué porcentaje maneja usted? Yo necesito un 50% para mí. Jefe. ¿Qué pasa? Estuvieron una gente rara en camino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo así que rara? ¿Cómo así que rara? Relájense, relájense, que tengo todo controlado, hermano. Yo voy a llevar mis helicópteros, porque van a recuperar que hay una vez, hermano. Mire bien a ver qué es lo que está pasando, hermano. Listo, listo, listo. Corriendo, dale, rápido. Pero pendiente con eso. ¿Qué es eso? Tranquilo, sigamos hablando de lo que estamos hablando, que eso es lo que estamos haciendo acá, hermano. Yo tengo 30.000 kilos de harina. ¿Cómo, mamacita? Ahorita le dice a su papá que nos botea al menos la liguita para el carro. De nuevo, jorapio, otra vez. Uy, ¿qué pasó acá? Se me hendió, ¿qué, ñera? Pega, ¿ustedes para dónde van? Por acá ustedes no pueden pasar, hermano. Mire, quítale ese pan que está como bacano. Muestra, hermano, usted qué va a ver. Sí, qué es el pan, ñero. ¿Qué es el pan, ñero? ¿Cuál pan de qué? ¿Cuál pan de qué? ¿Cuál pan de qué? Yo se lo doy, ñero. ¿Pero haces al sábado, muestrar? Se lo doy porque me lo voy a la manera, ñero, a lo bien. Si no, no se lo doy. A ver, ¿qué tal? Oye, ¿sabe qué? Yo no voy a ir para ningún lado. La muchacha me la conseguí. Yo ni siquiera la conozco. Me dijo que iba para allá. Yo me voy, ñero. Oye, paisa, esa es la hija del patrón. Obvio que ella es la hija del patrón, ñero. Yo me fui un momentico, pero yo tenía craneado todo. Ya les iba a dar roca y todo. Ella es mi novia y la amo. ¿Qué o no, mamacita? Bueno, hermano, nos vinieron a recoger. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, camine, camine, a ver. ¿Cómo así que camine, ñero? Camine, camine, dale, dale, vamos a ver. No, ñero, espiro, ¿cómo va a tratar a la hija? Camine, camine. ¿Cómo va a tratar así? Es que es que primera vez se ojo, ¿no? Eh, eh, espera, espera, para acá. Sigue. Espera, usted va para el baúl, va a ver. ¿Qué? ¿Para el baúl, para el baúl, va a ver. Sí, 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 sí. Hermano, ¿qué hace por acá caminando solo? ¿Y por qué no anda en su camioneta? ¿Quién lo entiende? Siga con su vida rara. Chao. Papá, por favor, no me le vaya a hacer nada a mi novio. Por favor, suéltelo así. Vea, piensa en su nieto. Papá, por favor, suéltelo. ¿Sabes qué es lo bueno? Que hace rato no se metían ni en un gato a querer ir a la finca. ¡Usted no puede venir a quemar la finca! ¡No puede! ¡Esa finca es del patrón! ¡Le activan a él! ¡Y no entra en nadie sin su autorización! ¡Escuchó! No, es que yo la verdad no lo veo al lado suyo. ¿Qué van a pensar mis socios? Sé que lo veo. ¿Qué van a pensar? No, papá, yo tuve un yerno así y desde que me lo presentaron nadie más lo volvió a ver. ¿Cómo así? ¿Lo peló? ¡No! Ese man broñó la niña y se fue. Es más, lo ando buscando. Bueno, 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 ¿cuál es el escándalo? Los gritos se escuchan hasta afuera. ¿De quién hablan? No, amor, es que Don Canal tiene por allá a alguien en la marranera. Al parecer como que lo van a... ...pero realmente no sé quién es. ¿En serio, amor? ¿Qué problemota? ¿Y con Don Canal? No me imagino qué le van a hacer. ¡Pero somos un hombre lleno! ¡Uno! ¡Uno, hombre! Eso, mire, las dejan embarazadas y se van, papá. ¡A pelar los tocan! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué van, hijo? ¿Y qué? ¿Y su papá? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y usted con quién viene? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Con el del pan? ¡Sí, sí, sí! ¿Es amigo suyo? ¡Sí! Espera un momentico, papá. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Topo, topo! ¿Cómo? ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Déjelo quieto, déjelo quieto! ¡Déjelo quieto! ¡Ahí está el patrón! ¡Aló! ¡Es amigo el hijo del patrón! ¡Aparten mi yernos! ¡Ojo! ¡Ya ven para allá! ¡Pasito! Perdón. Perdón. Perdónenos, por favor. ¡Que lo disculpe! ¡Acá de meter! ¿Que no sabían? ¿Que dieron cuenta que yo soy el dueño del barrio? ¡Que lo relájese! ¡Te acabas de meterle, ñero! Es que... Por favor. No le vaya a decir nada al gero. Yo vivo de esto. Sí, por favor. Disculpenos. ¡Ahí sí lloran, ahí sí lloran! Solamente cumplimos órdenes. ¿Sabes qué? Si no me fueran pedido disculpas, traigo a todos los del barrio. No, no, no. Pero no le vaya a decir nada al gero. Por favor. Yo vivo de esta. ¿Voy a ir a hablar con su patrón de una? No, ñero. ¿Sabes qué? ¡Sí! ¡Ay! Tampoco nos dicen nada.